¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! 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 Vamos a ver, oh Padre, Dios mío ¡qué sorpresa! ¡Gracias de verdad! Siempre es un placer, don Mochi Siempre es una alegría Es un regocijo, es un júbilo Para nosotros poder celebrar Un año más de vida de su vida, don Jochi la celebramos, la disfrutamos la agradecemos muchas bendiciones, Jochi Santo aplauso para mí que me quedó bonito muy bien, muy bien, bueno, pues muchas gracias te queremos, te queremos te queremos gracias, gracias, gracias gracias a mis compañeros los 16 de don Jochi los 16 de Jochi cuando yo lo conocí, usted tenía 40 y pico ay Dios, increíble ya yo soy mayor de edad ay que lindo hace años bueno pues ya los gracias, gracias, gracias de verdad, gracias a mis compañeros por este bizcocho, esta picadera y el ambiente el ambiente siempre agradable aquí en el programa es humilde, nos llama compañeros es humilde, es humilde somos socios de este programa ustedes son mis compañeros no, no, somos socios mire maestro, ahorita en el sol de la tarde el señor Cristian Jiménez ay, que más grande Pablo Macchini le estaban saludando y decían que usted es un ejemplo para ellos dos sí porque es como si fuera su padre para mí la reliquia de la alegría y eso que no está nombrado Dios mío el amigo anda por aquí la gente no sabe el party que hay aquí armado por Dios mío el cumpleaños con Ricaren en concierto y el super en sí anda parcará qué bien cuéntame hermano cómo anda todo está promocionando un nuevo tema ¿verdad? claro que sí estamos promocionando el tema que se titula no le están llegando gracias a Dios hace poco que el tema salió a la calle ya hace aproximadamente dos meses y está teniendo una gran aceptación está en la rotación de las principales emisoras urbanas y la gente después que usted me metió en su bumper de su programa con ese pedazo se acogió con eso está bueno está bueno de verdad que sí siempre se destaca eso de tu carrera que mantienes una vigencia en las emisoras hacer un trabajo muy organizado a veces nos escuchamos tanto en las calles sabemos cómo está el negocio con las asociaciones pero ¿a qué se debe que las emisoras sí se interesan en colocar tu música? tú sabes que normalmente ayer mayormente yo estaba haciendo lo que era música romántica y un estilo más romántico que quizá no cabía en lo que era la discoteca ¿me entiendes? no me había basado ni me había concentrado en hacer música movida pero tan pronto lo hicimos como el caso del tema de los Jordans de una vez la calle se cogió con eso porque nunca lo había hecho y desde que lo hice ya una canción con más de dos millones de reproducciones una canción que suena diariamente en toda la discoteca entonces claro cuidado si me pisa los Jordans entonces sí entonces fue el primer intento comercial a nivel de discoteca que la gente de una vez se cogió con eso ahora hicimos este nuevo tema no le están llegando también lo están apoyando fuertemente las principales asociaciones de DJ el imperio le está dando durísimo la gente mía también de Guaricano y nada el tema está caminando bien cabe destacar que bueno es de los prisioneros en el movimiento el primero en sonar la radio junto a Don Miguel claro que sí Jochi más de 10 años de carrera profesional la gente me conoce por haber sido el primer rapero dominicano en tener difusión a nivel de medio de radio la primera canción de rap dominicano que se pegó aquí fue la que me dio mi nombre me puso el super en sí porque la canción se titulaba el super en sí la gente me comenzó a llamar así gracias a esa canción también fui de los primeros artistas urbanos en exportar rap de los primeros en ir de gira a Estados Unidos cuando los cónsul decían como así aquí lo que se canta bachata pero gracias a Dios lo logramos Jochi que te voy a decir de Joa que es un talento raro porque a todo el que llaman de Estados Unidos para buscarse dos pesos de gira se va Joa no Joa tiene propuestas de hacer gira para Estados Unidos pero él entiende que no está en ese momento de hacer una gira y él rechaza esa fiesta y se queda aquí joseando ¿qué te parece? pero bien usted sabe Jochi usted tiene que saberlo porque usted es una persona con muchos años en los medios un profesional es la vida es la vida luego después también después de que uno con tanto sacrificio logra posicionarse en este mercado aquí en República Dominicana que es tan difícil yo entiendo que lo que más debe hacer el artista es cuidar tú sabes cuidar su imagen cuidar su posición también ya yo gracias a Dios he estado ya de gira por Estados Unidos más de tres veces y en muchísimos países más también y gracias a Dios entiendo que no hay que desesperarse nada más hay que seguir trabajando constante y es lo que estamos haciendo en tu caso nunca te ha tocado tener que limpiar las letras bueno no me ha tocado porque la traje limpia de fábrica tú sabes que claro pues sí al yo trabajar en medio que la gente sabe que hice cinco años en lo que fue el grupo Telemicro ya venía más o menos con un conocimiento de lo que era eso de cómo debe de ser el manejo y entonces que te digo siempre siempre trata de hacer las cosas bien y hasta ahora no hemos mantenido así muy bien bueno interesante eso interesante de verdad vamos a ver la gente la gente para que hable con Juan te parece bien me parece muy bien vamos a darle vamos a darle a la gente la oportunidad de hablar con Juan en este programa el mismo golpe ¡Gracias! 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 ¡Ellos no lo están llegando! ¡Ellos no lo están llegando! ¡Buena! ¡Hey mi hermano! ¿Qué te parece lo nuevo de Joa? ¡Primeramente Joach! ¡Es sargento que le hable! ¡Dígame sargento! ¡Una felicitación a usted! ¡Muchas gracias! ¡Por ser el padre de la risa, comunicación y todo en el país! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y este muchacho le agradezco a Dios en oírlo en varias ocasiones porque es un muchacho natural no tiene aceite y que siga a sí mismo con su ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! Yo lo que quiero es felicitarlo a él porque es de los pocos que yo escucho hablar que habla coherente no ha retazos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! una pregunta para Joa es que el rap ya no estaba dejando que tuviste que comenzar a cantar reggaetón bueno muy buena pregunta gracias a Dios los últimos dos rap que yo hice fue como han logrado una versión del tema de Vicente García y la canción que tu papá entienda son dos canciones que ya sobrepasan cada una los dos millones de reproducciones en YouTube y las cuales me han generado muy buenos ingresos a nivel de cobro de YouTube también gracias a Dios gracias a Dios también los éxitos que hice junto al API cuando me pegué en principio en 2007 son canciones que pagan Publisher gracias a VMI por eso entiendo que ya con 10 años de carrera lo mejor que puedes hacer un artista es reinventarse y tratar de darle algo nuevo otros colores a su público no lo hago simplemente por... esto que está haciendo Joa ahora es el fenómeno del momento eso se llama reggaetón set es lo que pegó Nicky Jan en Colombia J Balbi y en realidad de verdad que es tremendo lo que está haciendo y creo que los dominicanos que han intentado esa línea que también dominicanos lo han hecho creo que han dado un paro tremendo y de verdad que es un éxito segurito claro que sí me siento con el compromiso Don Jochi como fui de los primeros que entró en el negocio también de evolucionar el negocio y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo mira que bien bueno Joa bueno Jocheta una pregunta para el maestro Joa venga hermano maestro Joa que te parece el malaguetón que te vi con él ahí en el Instagram duro duro Dios mío buenas señor Santos el maeño maeño dígame maeño es bueno la verdad a mí no me gusta esa música pero me llegó gracias mi hermanito dice que sí que le llegó una última para Joa buenas buenas hermano bien oye con ayer es el cumpleaños no mi cumpleaños realmente es mañana muchísima felicidad anticipadamente mira muchas gracias a ese muchacho hay que apoyarlo ese es un buen talento ajá gracias gracias mi hermano muy bien bueno mira exactamente Wilfredo bueno la gente muy bien contigo Joa claro que sí gracias a Dios Jochi aprovechar para decirle que me pueden seguir a través de Instagram en Instagram arroba Joa el abuelo en Instagram arroba Joa el abuelo ¿cómo se escribe Joa? J-O-A el abuelo muy bien bueno pues ya lo saben bueno mira que bien Dios mío gracias Joa mira preparen sus boletas y vámonos para Puerto Rico aprovechando la preventa de mayo